Con muchos problemas de tráfico denso Y los primeros toques que se producen lógicamente al coger la calle libre o única calle Dokimova en primera posición, la rusa Muy inteligente, ha cogido la calle libre y ha bajado inmediatamente el ritmo Junto con Burka, ahí viene Dokimova es una mujer de 3'59 este año y 3'57 Las mujeres con mejor marca, teóricamente más rápidas Cuanto más lenta sea la prueba, pues pueden tener quizá más opciones ¡Oh! Muchos toques A Nuria la tocan, ella toca a Dokimova Pasitos de Choyeka, de Natalia A ver si adquiere ya su carta de naturaleza esta final de 1500 Todas se acoplan, los ritmos son asumidos y empieza la batalla El 400 en 1'06, tranquilo, muy tranquilo Están muy tranquilitas, aunque ahora parece que al paso por el 4 se han dado cuenta de que eso no viene bien a nadie Y ahí se abre paso el Dokimova como una avalancha A la cola del grupo está Natalia con Livia Choyetka En cabeza Jelete Burka, Dokimova justo detrás La atleta de Bahrein, la campeona de Osaka Jamal La estadounidense Burthomas Atención a Dobrisky, que en una carrera lenta puede tener su oportunidad Y Natalia a falta de dos vueltas para el paso por línea de meta Ya subiendo posiciones, aunque ahí obviamente haces unos metros de más No termina de definir ese asalto a la cabeza Natalia Es previsible que durante esta vuelta se produzca un acelerón Quizá Natalia ha preferido estar un poco más cerca de la cabeza Para no tener esa sorpresa que puede llevarse yendo tan atrás Y Nuria muy activa, encabeza todo el rato A su derecha tiene a Jamal Por delante a Dokimova y Burka Que sin apreciable cambio ha colocado a todos, absolutamente a todos en fila Nos vamos en busca de la recta que dé paso al toque de campana Y Burka que sigue con su ataque largo Buena maniobra de Natalia Que ya está a la par con Dokimova No ha de dejar en absoluto que Burka coja más metros Nuria ahí con problemillas para mantener su posición en la cuerda y seguir avanzando Natalia en tercera posición Burka que seguirá apretando Lo hizo a falta de 300 metros para esos últimos 400 que ahora afrontan Están corriendo mucho en la segunda parte de la carrera como era previsible Atención a Dobrinska Dobrinsky La británica que ya decíamos que una carrera lenta podía ser muy peligrosa Natalia que quiere salir tendrá que hacer una maniobra exterior Porque por ahí lo puede tener complicado A Burka Adiós Atención porque esto puede significar algo grave para Natalia Esto puede significar algo grave para Natalia Esa maniobra tenía que haber maniobrado hacia afuera No por el interior Vamos a ver lo que pasa Porque toda la alegría que tenemos ahora en nuestro foro interno Puede ser luego amargura Esperemos que no sea así Porque Natalia está luchando para ser campeona del mundo Natalia está luchando para ser campeona del mundo Va a conseguir la victoria Veremos luego lo que deciden los jueces Victoria para Natalia Rodríguez No sabemos que va a pasar No sabemos que va a pasar Y estamos con el susto en el cuerpo Cansada La carrera que ha ido más o menos a lo previsto Incluso algo lenta